para que nuestros oyentes y seguidores estén equilibradamente informados en las elecciones 2018 www.cenurradio.com El encuentro de dos mundos Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación Cenur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía Aquí comienza Temas Candentes Con el resumen informativo del día Los temas y los protagonistas Temas Candentes Queridos seguidores de www.cenurradio.com ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos Aquí estamos Como de costumbre Llevándoles a ustedes toda la información de los hechos que son noticia En Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Retomando este horario importante de la franja de la tarde De 4 a 5 en Temas Candentes Lo que ocurre en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo Y los protagonistas de los hechos son analizados a esta hora Cuando entramos en esta franja noticiosa y de opinión Erick Ortiz, parte técnica, musicalización y sonido Carlos Vidal Santos Está en nuestras redes sociales De www.cenurradio.com Don Luis Rodríguez, el mago de la web Está aquí con nosotros Y en la presentación Samuel Herrera Campo Y este servidor William Viloria Muñoz Iniciamos esta etapa De 2018 En Temas Candentes Bienvenido, profesor Herrera Buenas tardes, William A usted y a todos los que nos escuchan a esta hora de la tarde Aquí dándole un saludo especial a don Luis Rodríguez Y al binomio de la consola Erick Ortiz y el señor Carlos Vidal Le tengo unas pildoritas Porque usted cuando estaba pequeño No le curaban algunos malestares que tenía con pildoritas Eran buenas, chiquiticas, pero cumplidoras No, y otras también que eran caseras Solamente le damos los nombres y después andamos en ellas Procuraduría suspende delegada de Supersalud Elegido Germán Alberto Bull Escobar Como presidente del Consejo de Estado Dos capítulos de la novela Que usted dice que está funcionando en el departamento de Córdoba Con el encargo de la gobernadora Deida Y recortado el horario de clase en las instituciones educativas En vez de aumentarlo, bueno mire, otra de las píldoras que hay también Procurador de estapa, cartel del SIDA Un nuevo escándalo que sacude al departamento de Córdoba ¿Hasta dónde vamos a llegar? Capeando la corrupción en el país Porque no solamente van a endosarnos la irresponsabilidad de la corrupción al departamento de Córdoba Porque vea lo que está pasando pues en otro nivel del país Ñoño Elías prendería nuevo ventilador Dice que los recursos que recibió de Odebrecht Fueron para financiar la campaña del SIDA en el proceso de paz O sea que ese nuevo ventilador tiene una batería de cuántos volts Imagínese usted, esa como que viene con 13.200 que es la de más alta tensión Y es parte de esa batería Porque la otra que va a encender es cuando falten 22 días para las elecciones O sea, al finalizar el mes de febrero Sí señor Bueno, otros hechos que son también a esta hora noticias La derecha logró acuerdo y hará consulta el próximo 11 de marzo Marta Lucía Ramírez, Iván Duque y Alejandro Ordóñez Disputarán quien queda como candidato oficial De los que promovieron el no el pasado octubre del año 2016 Pero ya ellos tienen presidente, vicepresidente, presidente del Senado Y ministro de Defensa Ya se repartieron toda la tajada O sea que según ellos Pues no debe haber elecciones Y el Estado se economiza 300.000 millones de pesos Porque también le están agregando en las redes Que el partido del Centro Democrático Le van a sacar 32 curules ¿Cómo le parece? Hasta allá no creo, pero sí van a aumentar La delincuencia juvenil Se toma las urbanizaciones de la Gloria y los recuerdos Denuncian habitantes Y también las autoridades Y el secretario de gobierno del municipio de Montería Salín Guizáis Esto se veía venir Esto de las famosas pandillas Recuerdo el año anterior Cuando el senador Antonio Correa Jiménez Hizo el debate del pandillismo en Colombia Y manifestó algo Dijo que no hay un solo municipio En Colombia Que no esté penetrado por el pandillismo Y el microtráfico Y eso no es mentira 27 crímenes En lo que va corrido del año 2018 Y eso que estamos en el mes de enero Que todavía no termina Eso haciendo la operación matemática Eso da 1.3 crimen por día Por día Mire, ayer mientras se celebraba un consejo de seguridad Que inició con la gobernadora encargada La señora Sandra Patricia Devia En Montelíbano asesinaron a una persona Se creía que eran dos personas Pero oficialmente ya está confirmado El asesinato de esa persona Con eso son 27 Así como usted lo ha manifestado Están diciendo por ahí En todas las redes De que Esto es como que la pesca milagrosa Están seleccionando las personas que están matando Eso de cuándo a cuándo puede darse Hasta cuándo va a existir eso Y cuándo se va a acabar Esa pesca milagrosa Para las personas que son Las que les gusta trabajar por el beneficio De la sociedad Bueno y mañana se realizará un plantón Como rechazo al traslado del peaje del purgatorio Para el kilómetro 12 Los habitantes del kilómetro 15 El kilómetro 12 Y regiones aledañas Y también le digo una cosa Profesor Herrera Lo invito a hacer un plantón Porque aquí el gobierno Y la ANI No van a imponer lo que a ellos se les dé la gana Y las tarifas que a ellos les dé la gana A Montería la tienen ahogada En medio de cuatro Peajes 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 En menos de 70 kilómetros Montería El que viene a Montería Viene a pagarle impuestos A este pésimo mal gobierno Que tenemos hoy Que está dirigiendo los destinos De la República de Colombia Prohibido usted Hay que apoyar el plantón Hay Pero eso sí pacíficamente Si me toca estar ahí Allí estaré de frente Allí hay que apoyar el plantón Y no al traslado del Del Peaje que está en En el kilómetro 16 Que se llama Peaje del Purgatorio Para acá Para el kilómetro 12 Prohibido a usted Rotundamente Pedirme chance Para la vía planetarica Porque no vamos a planetarica Yo no voy a estar Regalándole plata A las personas Que están manejando Los consorcios de los PAE En el país Porque eso es privado Hoy desde aquí Apoyamos la idea Que en su momento Tuvieron los alcaldes De Montería Perdón Planetarica Quiero decir Tierra Alta y Valencia Y el gobernador De Córdoba De habilitar la vía Que va desde La estación Río Sinú Hasta Hoyoscuro Allá unos metros Antes de la entrada Al corregimiento De San Anterito Para llegar a Tierra Alta y Valencia Era Hoyoscuro Porque ahora tiene Unos reflectores Ya lo alumbran Ya el hoyo está claro 5, quiero decir 4 de la tarde 13 minutos 4, 13 minutos Entramos a desarrollar Pero antes de entrar A desarrollar los temas Que hemos dado Me gustaría pues Tirarle otra pildorita Más candente Eso de ser Presidente De asociación De municipios En el país Como que da plata Porque ahora Hay una nueva asociación De alcaldes De capitales La encabeza Peñalosa La encabeza Marco Daniel Y otros Alcaldes Del país Eso como que Le entra mucho Recurso Peñaloka Quiero decir Peñalosa 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 El alcalde De Bogotá Que va a ser Un arboricidio Va a acabar Con todos los árboles En Bogotá Fíjense En otras partes Están buscando La forma de sembrar Árboles Porque ese es el pulmón De la ciudad Y este tipo Este cachaco Y no sé A él si no le dicen nada Y quiere acabar Con la reserva Van der Hamen Que entre otras cosas Pues es la que le da La poca agua Que hoy se tiene El altiplano Condivoyacense Y más exactamente Los habitantes De Bogotá Soacha Y eso Es esa reserva Natural de Van der Hamen Entramos en materia Iniciamos pues con La procuradía Cuando suspende A la delegada De Supersalud Por corrupción O sea que no es solamente El departamento De Córdoba La suspenden Por tres meses Mire Estos casos Y por eso es que Se amangualan Dicen que hay Senadores Y Representantes A la cámara Que negocian Con estos señores De la Supersalud Mire Este famoso control Que hacen la superintendencia De servicios públicos La superintendencia De salud La superintendencia De subsidio familiar Que ha permitido Que hagan con Confacor Todo el desastre Después que era Una empresa sólida Del departamento De Córdoba Y que era Una de las EPS Con más fuerza Han acabado Con esta Con esta empresa ¿Por qué? Porque estos señores Que representan A un ente De control Porque estos son Entes que controlan A cada uno En su nivel En su área Ah la superintendencia De transportes Y tránsito También que es otra Y todas se amangualan A favor de las empresas Y en contra De los usuarios Esta delegada Señora delegada De la Supersalud Imaginen ustedes A lo mejor Hizo su negociado Tras bambalina Y hoy le costó El cargo A mis espaldas Me dijeron Que usted llegó Un poquito tarde Hoy a la emisora O a la red web Porque estaba Mandando hacer El vestido Para la posesión De Carlos Alberto Bula Escobar Como Del Consejo de Estado Como presidente Mire Yo le digo una cosa Con lo que tiene que ver Con Carlos Alberto Bula Escobar Es cordobés De Sagún Lo conocemos Como la palma De la mano Pero figúrese usted Si no hizo nada Germán Alberto Bula Cuando Fue Ministro de Educación Que tenía El Departamento De Córdoba Un déficit por ahí Como de unos Cinco mil Maestros Y no hizo Absolutamente nada Como Ministro de Educación Que tenía Toda la autonomía Del caso Ahora siendo Pues Presidente Del Consejo de Estado Creo que es poco Lo que tenga que hacer Y a eso hay que agregarle Que este señor No vive aquí hace rato Yo no sé Por qué se engolosinan Los funcionarios O los mandatarios De turnos Que tienen La autonomía Para escoger Y nombrar a personas Con personas Que realmente No conocen la región No vienen aquí Nacieron aquí Viven en Bogotá Y yo creo que allá Se pierden Cuando cogen Las 56 Que van a pegar Para el Capitolio Bueno La verdad es que El concepto Que usted dice En torno Cuando Germán Alberto Bula fue Ministro Entre otras cosas Del entonces Presidente De la República Andrés Pastrán Arango Debió demostrarse Porque él Se creía Y muchos creen En su capacidad Como jurista En su capacidad Como funcionario público Pero para esa época Los educadores Y todo el gremio En sí No los recuerda Con mucha satisfacción Germán Alberto Bula Escobar Oriundo Del municipio De Sagún Uno de los municipios Que ha estado también En el ojo De la nación La capital mundial De la corrupción La capital mundial Pero antes decía La capital mundial De donde se había Pues la cultura general Que tenían personas Pues muy prestantes Habían maestros De muy buena calidad Había gente Que se había ganado También festivales En el festival De la leyenda Vallenato Sí, claro Según ha dado de todo Pero hoy tiene presidencia De la corrupción En el país Sí, señor Germán Alberto Bula Escobar Pues Toda la Digamos Sus colegas De las distintas salas Del Consejo de Estado Hoy lo eligieron Como presidente Y es el segundo Cordobés Que ocupa Este importante cargo Bueno, por lo menos De lo que yo conozco Si hubo antes de pronto De los años 80 Hacia atrás No sé Que alguien me lo diga Me lo escriba Aquí a través de las redes sociales Pero hace poco También un oriundo De Ayapel No recuerdo el nombre También estuvo Ocupando esta dignidad Queremos desearle La mejor de la suerte Como cordobés que es Pero realmente Que se muestre Haciendo cosas Y le limpie esa mala imagen Que tiene el municipio de Sagún Y el departamento No, y que también Limpien las imágenes Aunque el Consejo de Estado Hasta ahora Hasta ahora No se le ha destapado Ningún escándalo Pero recuerde que Hubo un proceso Que también Estaba una cordobesa Inmiscuida Que llevó la sala Quinta del Consejo de Estado En el orden administrativo ¿Se acuerda De Marta Sáenz Correa? Ah, doña Marta Sáenz Correa Ahí dicen que Que un señor Que mienta Farid Ortiz En Junto con Esa no es la de la Que decía De la medalla de cuero Exacto La medalla de cuero Pero este Este señor Que mienta Farid Mucho ahí Que fue el que hizo Todo el lobby En la Comisión Quinta Del Consejo de Estado Para esa época Porque la Corte Suprema Si está bien enlodada Con el tema Del cartel de los togados Que inició destapando Desde Miami Alejandro León Y ahora Los reconfirma También en una petición Que ha hecho A través de sus abogados El senador Musa Besayle Fallati Que va a decir todo Y ahora Lo que también Acaba de confirmar Ñoño Elías Quien dijo Que se quería posturar A la JEP Porque él También estaba inmiscuido Dentro de este proceso Como Digamos Un facilitador Para que todo El Congreso Apoyara El proceso de paz Y por eso Repartió recursos Así que la cosa Está bastante Expectante Para todos los colombianos A ver que pasa En adelante Con esta situación Que pesar Que en los corrillos No solamente El departamento de Córdoba Y en la capital Montería Si no en todo el país Se diga Que los jueces Los magistrados Tienen un precio De tres valores Tienen un valor De una ficha dominó Una botella de wiki Y una mujer De la vida fácil Por Dios Hay que tratar De cambiar Esa connotación Que tienen Estas personas Porque Agregándole algo más A eso Se decía Nosotros En el segundo capítulo Que vamos a coger De la novela El encargo De la gobernación Que ya habían Seleccionado El juez Que iba a recibir La tutela Que había impuesto Los señores El señor gobernador Por su apoderado Y que habían Seleccionado El juez Que lo habían Abonado Con triple 15 Y que en ocho días Estaría nuevamente El gobernador En la gobernación Entonces Que pasará Con la señora Que está encargada Sandra Deiva 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 Coger la aspiradora Como lo hizo El Papa En el Capitolio Allá en el Palacio De Sistina De verdad Que nosotros Valoramos Que eso suceda De que Limpie Alguna mala imagen Que tienen Muchos funcionarios Que han llegado A la gobernación Del departamento De Córdoba Así es Así es Bueno Tenemos en estos momentos Aquí Diecio Diecinueve Seguidores en vivo A todos ellos Un saludo cordial Por estar allí Con nosotros A través de www.cenurradio.com Mire Y este tema Ahora que nace Aquí en 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 Córdoba Que lo ha denunciado El Procurador General De la Nación Fernando Carrillo Quien dice Que Hay un Cartel El cartel Del SIDA En El departamento De Córdoba El Procurador General De la Nación Fernando Carrillo Aseguró En horas Del mediodía De hoy Que hallaron Más de 800 pacientes Falsos A nombre De ellos Se habrían Contratado Tratamientos Para 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 manejo Del SIDA La administración Actual Del departamento De Córdoba Está bajo La lupa De los Entes De control Durante Su rendición De cuentas En Villavicencio El Procurador General De la Nación Fernando Carrillo Reveló Reveló Perdón Un nuevo escándalo De corrupción Que sacude A Córdoba El cartel Del SIDA El jefe Del ministerio Público Explicó Que De un modo Similar A como sucedió Con el cartel De la homofilia Se habrían Cobrado Tratamientos Para esta enfermedad Por pacientes Inexistentes O incluso Muertos Parece Que esos Pagos Del cartel Del SIDA Obedecen A pagos Que no Corresponden Al plan Obligatorio De salud Dos fallos De tutela Se trata De pacientes Del régimen Subsidiado Y en algunos Casos Las EPS Pagaban La caja Y pagaban A la caja Y el departamento Le pagaba A la caja Y ese era El sistema Para Desangrar Los recursos Explicó El señor Carrillo Por ahora Las investigaciones Recaen Sobre la Administración De la Actual Del departamento De Córdoba A cargo De Edwin Besaylen Quien está Suspendido Por el mismo Ente de control En medio De un proceso Disciplinario Por el famoso Cartel De la Hemofilia Oigan Como está La situación Así como están Las cosas Pues realmente Ya uno Cuando sale Del departamento De Córdoba Y llega a otra Parte Después que pase Sincelejo Y eso Tiene uno que decir No yo no soy De Córdoba Porque Se agarra Los bolsillos Dice mire Ese tipo Tiene que ser pícaro Igual a todos Los que están allá La verdad es que Nosotros aquí tenemos Que buscar y darle La vuelta A esto Mire a propósito De eso que estamos Hablando Y de cosas Que se dan En donde hay Los atropellos Y asaltan Toda la plata Que hay En las arcas Del erario público También está corriendo En la red Algo que dice Que las personas Que tienen 50 años No pueden conseguir Empleo Eso Eso están diciendo Pero la verdad Es que una persona De 50 años Es muy útil Pero yo le digo algo Entonces Si las personas Que tenemos 50 años No podemos O no tenemos Oportunidad De estar vinculado A una empresa Llámese privado Público Entonces nos vamos A votar Por los que estén Aspirando al Congreso Que tengan más de 50 años Si señor Porque Ah mire Caso Roberto Gerley Que renunció A su aspiración Hace poco Duró como 40 años En el Congreso 48 años O sea Esos son 12 períodos Casi 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 General Barco Es de Caldas Era caldense Era caldense Uno de las personas Que más supo de educación Sabe que le digo Al presidente Manejaba al dedillo El tema económico Del país Y la educación También Sobre todo Esa era la columna Vertebral De él En la época Estando en el Congreso Cuando nace En el año 80 En la década del 80 El mapa educativo O sea Las direcciones De núcleo La respuesta Que él dio Y se opuso A eso Dijo Van a crear Pichones De alcalde Si ustedes Crean Ese mapa educativo Esas personas Van a tener Más poder Que los alcaldes En el país Y no se equivocó Si había un poder Pero un poder De organizar La educación No de desangrarla Como están haciendo Los actuales alcaldes En muchas capitales Y en otros En otros municipios De Colombia La verdad es que Quien Pasó por el Congreso En esa época De los años Sobre todo Esos años Los años 90 Al 2005 Tuvo en algo Que consultarle A Víctor Renan Barco Toda una institución Como también Guardando las proporciones Lo ha sido Roberto Gerleño Echeverría Y guardando las proporciones También había Un cordobés El señor este De Sagún También por cierto Salomón Salomón Nader Nader Recuerdo que una vez Le dijo un ministro No recuerdo En un pleno debate En un tema De energía Y el ministro Dijo Dijo una sandez Entre otras cosas Y ese tipo Que se las comía Todo lo que tenía Que ver Y le interrumpió Ni siquiera le pidió La palabra Al presidente Del senado Y le dijo Ministro Usted se calla Usted no sabe de eso Porque así De esa manera Era muy teso Era muy teso Era un tipo Frentero Decía Mire una anécdota Que me pasó con él A mí me pidieron El favor Una vez que fuera A buscar una platica En unas elecciones Allá donde él Cuando estaba la emisora Ahí en la tercera Él usaba las gafitas Y se las bajaba Treinta con tercera Sí, me dijo El señor Alfonso de la Esprilla Espinosa Que en paz descanse Samuel de confianza Hágame el favor Vaya allá donde Salomón Que me va a mandar algo Y llego yo allá Él me dijo las cifras Doctor Alfonso Correct Eran por ahí Unos cinco millones de pesos Y llegué yo allá Hombre Doctor Salomón Aquí me mandó El doctor Alfonso de la Esprilla Y decía Ah, sí J.J. Era José Julián Blanquice Entonces decía Hágame el favor Entrégale cuatro millones de pesos Y dice Doctor Él me dijo que cinco Cuatro Y ya No digo más nada Ese era un tipo Que decía una sola palabra Lo admiraba yo por eso No le metía la reversa Ni utilizaba el retrovisor Para las cosas Sino lo que decía Lo ratificaba Y no se cambiaba por nada Sí, señores Ese era Ese era Salomón Nader Nader Otro Otro Mire En materia energética Creo que Después de la talla De Salomón Nader Nader No ha llegado Nadie al Congreso Que sepa Ni de otro departamento Ni mucho menos Del departamento Del departamento De Córdoba Sí, señor Porque hay algunos Que son senadores Representantes a la Cámara Que llegan allá Y le dicen Periquitos australianos No hablan Ni si le ponen el apiste En la jaula El micrófono de ellos Está virgencito En el Congreso Sí, señor Oiga, cuando estábamos Hablando ahí El tema educativo Yo no sé por qué Si los estudiantes Que utilizan Un buen puntaje En el departamento De Córdoba Utilizaran Que no le dieran Todo el calendario Académico Como lo reza La actual resolución La 2266 Pegada de la 1075 Tenga la absoluta seguridad Que los primeros puestos En las pruebas De IFE Lo ocuparían Los estudiantes Del departamento De Córdoba Porque es así Que este año Recortaron el horario En todas Las instituciones educativas Aquí no hay Esas instituciones Ninguno ¿Por qué? Porque, figúrense Ustedes están saliendo A las 12 del día Están saliendo A las 12 menos cuarto Están saliendo A las 11 y media Le preguntaríamos Al señor secretario De educación Del municipio de Montería Y al señor alcalde Que es responsable De la educación Porque él Los secretarios Son para apoyarse En que dinamicen Los procesos Que están centrados En las cuestiones De las secretarías A las cuales se dirige O a las cuales él nombra Entonces ¿Qué están haciendo Ustedes En los cinco Cubículos Que tienen dentro De la secretaría De educación Para controlar O hacer una inspección Y una vigilancia A este desangre Que le están haciendo Con el tiempo De los estudiantes En las instituciones Educativas del municipio De Montería Hablamos del municipio De Montería Porque todavía No hemos hecho gira Por el departamento De Córdoba Pero vamos a tener Algunas personas Que nos estén Mandando información Para también Llamarle la atención Al gobernador Que esté de turno Para que en esos municipios Que no son certificados También apliquen Correctivo En lo que tiene que ver Esto con el calendario Académico Yo diría Que de pronto Lo hacen Porque en lo que hablamos Ayer El hacinamiento Y por la falta De aulas Dentro de la institución Educativa Que usted daba El metraje De una aula De esas Claro que sí Y a eso hay que agregarle William Que no hay servicios De esos generales Que se llaman O sea Las personas De aseo Entonces Las poquitas Que hay Tienen que hacerlo Rápido En el horario De cuando salgan Los estudiantes Y 20 minutos Para habilitar Otra vez Las aulas De las instituciones Educativas Y los pelados O los chicos O las chicas Que van a recibir Los conocimientos Y los maestros Que van a estar Enfrente de ellos Encuentren Una aula Un poco Bastante cómoda Para poder desarrollar Esto dentro Del aula de clase Por eso es que yo he dicho Que la implementación De jornada única No va a ser fácil Ahora No existe la infraestructura Dentro de las Instituciones educativas Y sus sedes Y precisamente Aquí nos está escuchando El profesor Dago Que es un asiduo oyente Y conoce también Del tema Bastante Sabe mucho del tema Aquí la situación Es Vuelvo y repito Destinar los recursos Que se requieran Para la educación Yo diría Que esos recursos Que hoy están tomando Para pagarle A las universidades privadas Del famoso programa Ser Pilo Paga Debieran de tomarlo De las regalías Y dejar de esos recursos De educación Para destinarlos A la educación Desde la primera infancia Pasando por la primaria Y la académica Vocacional En la secundaria Ahí 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 Mejoraríamos La calidad educativa Aquí no existe Calidad educativa Ahí Hay algunos Que le premian Por calidad educativa Pero sinceramente Hacen unos pininos Y usted lo sabe Profesor Herrera Que es así Hacen unos pininos Siguen unas rutas Que le marca El ministerio De educación Pero no es que Haya buena calidad Educativa En ninguna institución En el departamento O digamos que Sí En el departamento Y no sé De pronto Si en unos En unas instituciones En Bogotá O en el eje Cafetero Que son entre otras cosas Las que reciben El recurso Más importante Per cápita Per cápita Por estudiantes A eso Nos gustaría referir Porque allá Los estudiantes Prácticamente Le están pagando Casi que el triple Y acá Como los de la costa Como que valen menos Eso Es una pelea De antaño Y nosotros Hemos sido Pues bastante críticos En el momento Que estuvimos En el frente De la Secretaría De Educación Por más de 22 años En donde Le decíamos A los parlamentarios Hombre Por favor Hablen en el Congreso Pidan que Ese Per cápita Que le corresponde Al departamento De Córdoba Siquiera aumenta En un 20 En un 30% Porque si nosotros Vamos a seguir así Como están haciendo Con otros departamentos En donde Como lo decía usted Anteriormente El triple Están dando Nos están superando Por ejemplo Aquí están mandando Un millón Trescientos Y pico mil pesos El pico es del oro No es de Guasalé Como dijo El Boroco Una vez en el Congreso ¿Cuántos maestros Le faltan? Mariano López En la Secretaría de Educación No me faltan Ciento y pico Y dice El pico es del oro De Guasalé Este pico es del oro Aquí Están mandando Si no tengo mal la cuenta Unos Un millón Trescientos ochenta Por los de primaria Y un millón Doscientos cincuenta Por los de secundaria Donde en otros departamentos Están mandando Tres millones Doscientos Dos millones Ochocientos Y dos millones Quinientos Nos están doblando En esa cifra Por Dios Aquí es donde Los dirigentes políticos Las personas Que tienen la oportunidad De hablar con el ministro De Hacienda Porque ese que tiene la chequera Hombre que le digan Que si al menos No van a igualar Con lo que están dando En otros departamentos Pues que le aumenten Siquiera un treinta por ciento Para que estuviera dando Por ahí casi los dos millones O un millón ochocientos Que de pronto Por cada estudiante Llegando a esa plata Es mucho lo que se cogen Pero es algo lo que hacen Si señor Mire Saludos cordial También dice Yacid Smith Otero Excelente programa De Senus Radio Muchas gracias Yacid A Belén Ramos Chávez Dice Buena noticia Hombre Como nos agrada Que hoy Estén nuestros seguidores Allí Detenidos Escuchando La manera Muy modesta Como nosotros Nos referimos A algunos temas Que conocemos A fondo algunos Y otros muy por encima Pero vuelvo y repito Con humildad Y con respeto Siempre aquí tratamos Cada una de las notas Que se hacen A través de los distintos programas En donde participamos Son las Cuatro de la tarde Treinta y tres minutos Dígame Permítame guardarse Otra píldora ahí Nosotros Hemos sido Bastante críticos A la actual administración Y a las que han pasado En lo que tiene que ver Con la falta de cultura Que tienen los ciudadanos Y la irresponsabilidad Del mandatario De turno En tener Bastante Haceado O quitarle La sedimentación Que tienen los canales En el municipio Montería Sobre todo Lo que tiene que ver Con la calle 15 Que es la que va De ahí De la curva El diablo Almavida Lo que tiene que ver Con la 24 Lo que tiene que ver Con la 30 Lo que tiene que ver Hay unos canales Que están revestidos De concreto Y no tienen Como que diga Algo para Atajar La cantidad De desecho Que echa La irresponsabilidad De algunas personas Entonces aquí Nosotros queremos ser Bastante críticos Con el señor alcalde Del municipio Montería Que por favor No hemos visto el verano La época de sequía No lo hemos visto Pero al menos Hay unos días Que le ha permitido Para que meta Las cuadrillas O si eso No es responsabilidad De él Hay una empresa Que se llama Servigenerales Pero Servigenerales Tiene que estar Pues conectada Trabajando pues En común Para el bienestar De los monterianos En lo que tiene Que ver con eso Y hablando de eso De la organización Que tiene Debemos tocar El tránsito también Mire William Para nadie En un secreto Que nosotros Cogemos La carrera 9 Como quien viene Del centro Para el mercadito Del sur Y hay unos árboles Bastante frondosos Que obstaculizan Ver la luz Del semáforo El cambio Y eso puede permitir Algunos accidentes Señor alcalde Dígale a su secretario De tránsito Que consiga personas Que contraten Porque hay mucha plata Que cogen Con esa cantidad De motos Que están recogiendo Y carros Que se llevan para allá O es que las están soltando Pues que tienen padrino político Y no están pagando En estos momentos Pero en algunas épocas Recaudaron mucha plata Entonces por favor Vamos a podar Esos árboles Quitarle esa rama Que impide El cambio De luz Para que le dé el paso Al conductor Que está detenido O parado En el vehículo Además de eso También están Obstaculizando El cableado Del servicio De energía Y esto puede dar A un accidente grave Con una descarga eléctrica Además de que se va Al servicio Que eso para irse Aquí no es que sea Tampoco cosa del otro mundo Pero puede ocurrir De pronto Un hecho grave Que lamentar De pronto Quitando una vida O incendiando Alguna edificación O una casa Pero usted no sabe Que ahora Hace dos días Día y medio Hubo un apagón Para el bajo Si no en Lorica Y dígame Cuánto demoró Eléctrica Bandera Y decirle a la gente Que están trabajando Con las empresas Para que presten Un buen servicio social Y a eso le agregamos En el tránsito Ya hay permiso Usted tiene motos Tiene bicicletas Tiene carros ¿Qué tiene usted? Motos Hay motos Usted tiene de San Fernando Mire Ya usted puede Encuadrar Don José Luis ¿Usted tiene vehículos? Bueno Si no tiene Los amigos Que tengan vehículos Diga que puede Encuadrar En cualquier parte Del centro Ya porque Ya ahora No están poniendo parte Ahora hay una amnistía Hay una gracia ¿Por qué? Porque usted va A un directorio Y puede cuadrar Su carrito ahí Y no le ponen parte Porque ahí sale El tipo que está aspirando No, no, no Me le ponga parte Porque él viene a hablar Conmigo Y viene a darme el voto Entonces Ahora todos tenemos Derecho Y están autorizados No bajo mi responsabilidad De cuadrar En cualquier parte Porque ahora No están poniendo parte A ningún vehículo Mal estacionado Si señor Esto es una nueva modalidad Ahorita mismo Hay una amnistía Se acabará Vuelvo y repito El 11 de marzo No señor No, el 11 de marzo no Eso pica y se extiende Eso se va Hasta la feria Eso empalma con la feria Ahí no vienen Las presidenciales Y ellos también Van a hacer lo mismo Dean cuadrar Porque van a Porque si usted Sale electo Con su credencial Como senador O como representante Y no tiene A papá Allá arriba Usted no consigue recursos Porque si usted Tiene que irse Con un presidente O un candidato Que vaya a ganar Y que tenga talla presidencial Para que pueda conseguir recursos Y pueda hacer obras Y no quede Una vez más Por mentiroso En el discurso Que hace en la plaza pública Que voy a hacer esto Y esto Y esto Si no tiene una persona Allá en la presidencia De la república Que sea amiga O que usted Le esté trabajando Y que lo llevó ahí Para que sea presidente Olvídese que va a conseguir Se unen Decía mi abuelita Que en paz Que en paz Dos caras Cuando se conocen Desde lejos Se saludan Ella no decía dos caras Yo digo dos caras Por respeto A los que están en la red Pero dos caras Cuando se conocen Desde lejos Se saludan Y esta gente Se van a unir Alguien decía También de la época De antaño Dios los cría Y el diablo Los junta Ellos No les es difícil Juntarse Porque ellos lo que quieren Es seguir Manejando este pueblo Con mucha ignorancia Que no haya educación Que no haya salud Que no haya oportunidad De vivienda Que no haya vía Y que no haya oportunidad De trabajo Porque así Es fácil Seguir manejando La votación Y seguir ellos Pues estar Al frente De las corporaciones O de las presidencias De la república Claro que sí Mire En otros hechos Lamentable Lo que está sucediendo En la gloria Yo recuerdo Esto no es tema nuevo Esto prácticamente Desde que llegaron Las personas Que en su gran mayoría Viven allí Sabemos que vienen De digamos Reubicados De sitios En donde existía El pandillismo El microtráfico Y etcétera Dice que en algunas Urbanizaciones De intereses sociales De la ciudad De Montería Tales como La gloria Los recuerdos Se viene presentando Continuamente La delincuencia juvenil Así lo asegura La policía metropolitana De Montería Que advirtió Que el aumento De los menores De edad En el accionar Delictivo Carlos Humberto Rojas Pavón Comandante De la policía Metropolitana Afirma que cada vez Es más frecuente Encontrar Casos De delincuenciales A manos De menores De edad En la última semana Fueron aprendidos Al menos tres menores Al menos tres menores En estas condiciones Al tiempo De denunciar Que el fin de semana Pasado Exactamente Anoche Se dio La aprehensión De un menor De edad Con arma de juego Que seguramente Iba a ser utilizada Para cometer Acciones delincuenciales Hace al menos tres días Se capturó a otra persona Con arma de juego Y allá en la jurisdicción También De las urbanizaciones La Gloria Y los recuerdos Expresó el comandante De la policía Metropolitana Debido a esto Las autoridades Invitan a la comunidad A activar canales De denuncias Establecidas Y que aprovechen La estrategia De intervención especial Lanzada la semana pasada Con 19 uniformados En custodia De estas urbanizaciones Que también brindan Asistencia social Y preventiva Por otra parte Se realiza un llamado O se le hace Más bien un llamado A los padres de familia Por parte de la policía Ya que es muy importante Que estén Más atentos A estos jóvenes Y denuncien Las irregularidades De eso podemos acotar Tres cosas Buen nombre Excelentísimo nombre A la Gloria Porque están en la Gloria Usted ha entrado A esas casas A esas Alcobas Mire Ha entrado Yo soy Sí, sí Yo estuve Dígame ¿Qué encuentra dentro ahí? No, mire Mire, tienen un televisor Más grande Que el que usted tiene En su casa No, no, pero mire Tienen de vera Mejor que la que usted Tiene en su casa Tienen Nevecones Dentro Y eso que es Bastante estricto Porque eso Lo hicieron Con una capacidad Como que para Una pareja Y un hijo Y un hijo Para eso fue Eso fue al estilo Bogotano Al estilo Así son los apartamentos En Bogotá Usted Que ha estado En la República de Colombia Así son igualitos Bueno, permítame Dos errores Cometió el Estado En la capital Quiero decir Dos errores Cometió el Estado En eso Lo primero Hay una ley Que dice Que un edificio Que se haga Superior a cinco pisos Debe tener ascensor Imagínese usted Una persona Que está embarazada Y a medianoche Le den los partos Las ganas de parir En el séptimo piso Un discapacitado Un discapacitado Un anciano Que esté apurado Como para cargarlo Y trajerlo Bajarlo Y de aquí que lleguen A donde pueden salir Aquí donde está la zona Donde parquean Carro y todo eso La persona ha tenido Dificultad Con los quebrantos De salud Que presenta En el momento Otro error Que cometieron Las personas No le dieron Una socialización Una pedagogía Del comportamiento Que debían tener Usted llega ahí A cualquier hora Después de 10, 11 Un fin de semana Y usted ve que hay Unos equipos de sonido Al frente De la otra Entrada A la habitación Que eso le obstaculiza O no le permite Conciliar el sueño Ni la tranquilidad A la familia Falta de responsabilidad Del Estado Para socializar Y permítame Y le digo algo Y esa es una bandera Que tiene Vargas Lleras Con las cárceles Del país Que dice Que se las va a entregar A la policía Van a poner Al ratón A cuidar el queso ¿Cómo le parece? No mire Y aparte de eso Ahí en esas urbanizaciones En donde Expenden Bebidas Alcohólicas Llegan Las pandillas Algunos armados De don Carlos De don Carlos Humberto ¿Por qué no ¿Por qué no coge Unos agentes De la policía Y en horas De salida Y de entrada A las instituciones Educativas A los estudiantes Monitoreando Ahí constantemente Para que no llegue La gente A vender drogas Porque es que En los colegios Están vendiendo Las drogas Y dice ¿Por qué? Dice Porque me lleve Caucho Que más Dice Tú eres loco Ese No es la gobernación Es caucho Sol Ah yo pensé Que era Bueno Siguiendo con lo que Estamos diciendo En lo que tiene que ver Con las instituciones Educativas Hombre por Dios Vamos a hacer un control De eso Hay algo peligroso Y lo sabe La policía Y lo saben Los consejos directivos De las instituciones Educativas Lo saben Los rectores Lo saben Los profesores Lo saben Los coordinadores Lo sabe El padre de familia Que hay estudiantes Que lo obligan Del grado 10 Y grado 11 A que sirvan De Hacer puente De llevar la droga Y venderla ya Y como no lo hagan Corren peligro En que Los presionan En una u otra forma Señor Coronel Señor Comandante De la policía Por favor Vamos a prestarle Un poquito más De vigilancia A las instituciones Educativas Con el propósito De que estos niños No caigan En el vicio En temprana edad Eso si es muy cierto Eso que usted ha dicho Si porque ya Se ha presentado Mire No son Eso Esas instituciones Educativas Que anteriormente Estaban de pronto Allá en la periferia Como el Manuel Ruiz Álvarez El Villa Margarita Y otros más allá Ya han llegado Inclusive A instituciones Educativas De carácter privado Aquí A 150 metros Tenemos una Y me dicen Que la merodean Aquí en el barrio Las Halles Que la merodean Que han merodeado En la 22 Es el que está Juan Pablo También Juan Pablo II Juan Pablo II Han merodeado Ya no son Las instituciones Educativas Que están Hacia los barrios Pero Alguienes Dicen por ahí Que ellos La traen de la casa Sí Sí Claro Ahí se presentan A veces Peores desorden Que en instituciones Educativas Públicas Donde estudia Los hijos De la gente De clase Baja Estratos 1 y 2 Acá llegan Gente de Estratos 4 5 y 6 Y algunos Del 3 Que también Aparentan Vivir En un estrato De esos altos En un estrato Y se estrellan Tempranamente Se estrellan Porque ellos Tienen que regresar Como una persona Que me reservo el nombre Me dijo Oye Tú tienes Un sueldo bueno Tú porque no te vas A vivir a la castellana Yo no Yo no puedo Vivir a la castellana Yo no tengo Ni bicicleta Ni tengo moto Ni tengo camioneta Tú sabes lo que es Que me vaya yo En el buece Que va para Cereté Con una bolsa En la mano Y esté lloviendo O haya llovido Y hay un charquito De agua Y pase un vecino Y me pringue Porque va en su camioneta No por Dios Yo tengo que vivir Por acá en los barrios Del sur Si en los barrios Del sur se vive mejor Sobre todo en el barrio La Granja Que es el mejor barrio Que ha tenido montería En toda su historia Si señor Mire Dice un dicho Muy popular Y mi abuelo lo decía La carnera Busca pan monte Eso si es muy cierto Oye a propósito Que usted habla de monte Me lo voy a acorchar No lo voy a acorchar Pues por acorcharlo Si no pues Usted sabe lo que es Una puerta falsa Que decía la gente Del campo El campesino Si algo que se tenía Que no se veía Que era una puerta Pero que si Que si Y para que servía Esa puerta falsa Para salir en un apuro Escape Para escapar la persona Si lo iban buscando Pero ya esa puerta falsa No existe No ya no existe Porque ahora lo que existe La cocina está dentro de la casa Todo ha cambiado Porque a nosotros Pues nos enseñaron a cambiar Porque si uno no cambiaba Era corroncho Entonces para uno Ser corroncho Tenía que cambiar Y ponerse al día Con la exigencia De la sociedad Y yo no sé Donde inventaron Esa palabra corroncho La gente Está utilizando mal Esa palabra corroncho Corroncho no es La persona Que viene del campo Que no se viste bien Que se pone una camisa Verde Y un pantalón azul Eso no señor Corroncho no es el que No sabe leer bien Corroncho no es el que No se expresa bien ¿Sabe que es corroncho? Cuénteme Corroncho es el animalito Un pececito en el mar Que es el que le va indicando El tiburón por donde debe irse Es un pez del mar Corroncho No es la persona esa Que adolece De un profesionalismo Adolece de pronto De alguna Entonces el corroncho Entre otras cosas El corroncho es un guía Un guía Un guía Pero acá no lo utiliza Utilizan como guía Acá utilizan corocho Como que no sabe nada Están equivocados Oiga William Si señor Usted no sabe Que aquí hay una persona Que tiene unas empresas Una sola empresa Varias personas Y toditos se parecen ¿Quiénes son esos? Los indios Ajá Pagué yo un tinto Cinco veces Porque yo vi el mar Mira yo te debo un tinto Ahí en la 27 Después vi el otro Y yo mire Yo te pagué el tinto No me acuerdo Y se lo pagué Después voy al otro Y dice Este tipo está loco Y dice No hombre Es que nosotros Nos parecemos todos Me dio el último Lo corcharon entonces Usted en materia Saludo cordial Adonidis Doria Cogoyo Está ahí en En sintonía De nosotros A través de www.cenurradio.com Ya está en el departamento De saludos Vamos a saludar El ingeniero Sierra Donaldo No el ingeniero Sierra Este que vive aquí Al lado del coliseo También saludamos A los Gómez Mejía Donde se reúnen Los tertuliadores Más grandes Que tiene el municipio Montería Al Tato Busgo A Gerardo Pérez Abrazo contigo este Pertuz Lucho Flores Lucho Flores Pertuz También saludamos A el señor Este Félix Burgo El hermano Del Tato Burgo Una de las personas Que nos alimenta Mucho Un buen abogado Un buen abogado Saludamos también A este señor El esposo de Piedad Usta La que vive aquí He pegado también A con eso Ha sido Ellos están Siguiendo Constantemente Cuando estamos nosotros Aquí presentando Este espacio Bueno ya nos quedan Pocos minutos Vamos a entrar Sobre los últimos temas Usted nos habló Ahí de Recuérdeme los temas Hablamos de la Persona que fue Suspendida Por De salud Hablamos de El tema El tema El tema De la gobernación Se me estaba Escapando El tema De la gobernación El segundo capítulo De la novela El segundo capítulo De la novela Si señor Empiécenos Mañana hacemos El tercer capítulo Pero del segundo Vamos a consolidar Lo siguiente Hombre Dicen Que el señor Edwin Versailles En ocho días Está otra vez En la gobernación Acuérdese Que usted En el día De ayer Dijo Esto va a parecer Lo mismo De Marta De Sáez Jaime Torral Bolivar Dolope Gómez Que entran Hoy Salen Mañana Y el Tato Burgo Con Miguel Alfonso De la Esprie Y aquí En Urbina Festejaron Eso Porque habían Tumbado A Marta De Sáez Entonces Le dijo Tato Burgo Tomando Whisky Tombo Un novillo En mi Finca Cogido Por el rabo Que tiene 450 kilos No voy a tumbar Una pelaita De esas Que lo que tiene Son 75 kilos Y ve que la pelaita Terminó ahí Y terminó Regalando Medalla de cuero A los deportistas Porque no dio Los recursos Que tenía Y no sé Qué hizo Con la plata Esa Que tenía Aparta Y precisamente Por Digamos Esas Triquiñuelas Políticas Y esas Malas Decisiones Ahí está El El fantasma Ese del Coliseo Que no tiene Silletería No tiene Ventilación No tiene Absolutamente Nada Sin concluir Ojalá que el día Mañana no alcance Para profundizar En eso Lo que tiene Que ver Con el Coliseo Y ahora Que usted Habló De ese Espacio Permítame Decirle Algo Del Béisbol Que se está Desarrollando Que esta noche En Cinceleo Creo El partido Este es el sexto Sabe Una persona En el parque Dice No Tienen que Ganar Ese equipo De Char De los Char De Barranquilla Porque la hija Está cumpliendo Años Y este Mendoza José Luis Mendoza Que tiene Un espacio Deportivo Deportivo Dice Entonces tendrá Que ganar El equipo De los Char Todos los años Porque esa vieja Cumpleaños Todos los años Y fue una respuesta Acertada Porque es verdad Entonces El día de mañana Vamos a ver Si quien fue campeón Lo que tiene que ver Eso Pero a mi me parece Que eso es taquilla José Luis No le gusta Que uno diga eso Pero Eso es taquilla Porque vea Que hoy Van a empatar Hoy Hoy gana Leones Hoy gana Leones Eso sí Claro Buscando taquilla Buscando taquilla Entonces Por eso Yo le digo Sinceramente William Yo jugué Sobol en primera categoría Y jugué Veibol en segunda categoría Y yo me retiré Yo no voy al estadio Hace 40 años ¿Por qué? Porque me dolió Cuando por primera vez Córdoba Le iba ganando Bolívar Y vinieron Y quitaron El fluido eléctrico El día siguiente Repitieron el partido Y le ganó Bolívar otra vez Nunca le han podido ganar Córdoba a Bolívar En lo que tiene que ver En esos campeonatos nacionales Que se hacían Mire Sí claro Mire Y sabe una cosa Usted recuerda El año En que ascendió Jaguares A la categoría A del fútbol Profesional colombiano Que entre otras cosas No lo va a ver jugar En el primer semestre De aquí Porque Perdónenme No me pique la lengua Si no me pique la lengua Si sabe por qué Porque es que Supuestamente El señor alcalde Quiere cometer un atropello Quitar las pantallas Que están en el 18 de junio Y llevárselas para Nuevo estadio Por Dios Eso no lo puede hacer Señor alcalde No haga eso Porque usted todavía No ha solucionado Una migaja de chicharrón Que tiene Eso se llamaba asiento Era lo que decían Los campesinos Y ahora va a buscar Un chicharrón más gordo Peludo Y crudo Que no se lo come Con ninguna yuca Por Dios Señor alcalde No haga eso No vaya a trasladar Las pantallas Del 18 de junio Al estadio Con el ánimo De ver jugar A Jaguari O de llevarse Una cantidad De fanáticos Que todos nos gusta El deporte Y todo eso Y nos gusta Ver a jugar Jaguari aquí Y nos gusta Que Jaguari Progrese y todo Pero vamos a hacer Las cosas Como debemos hacer Bien hecha Ahí están los recursos Mire en esa época El equipo Leones Iba de último Hacia mediados Del mes de diciembre 10 o 12 de diciembre Iba en el último Puesto Como a tres juegos Y medio Del primer lugar Como vieron Que ya Jaguari Era un hecho Que hace en día Para que la afición Béisbolera No se sintiera Digamos que La pechicharon Y prácticamente Obligaron a Tigres La béisbolera O la futbolera No no Jaguari Estaba hablando de Jaguari No no me refiero Al club A la novena Leones De Montería En ese entonces Cuando ya Jaguari Se sabía que ascendía La novena Monteriana Iba en el último puesto Y los renterías Para el negocio lucrativo Pusieron a perder Y ese año Se lo dije Y recuerdo que se lo dije A Hernán Seña Ahí que me estaba Lustrando mis calzados Le dije Mire Sabe una cosa Hernán Se lo dije El día 22 de diciembre De ese año Del año 2016 Si mal no estoy Del año Bueno en el 2016 Que ascendió Carlos El Jaguari Para 2017 Claro que sí Bueno en ese año Le dije yo a Hernán Seña Créame una cosa Que el campeón Del béisbol profesional Se llama Leones Por el hecho De que Jaguari Ascendió a la A Y eso le va a quitar Afición al béisbol Profesional Y de hecho Así sucedió ¿Cómo va a jugar La lotería esta noche? No, no sé Ah pues Si usted es una persona Que alimina las cosas Esos son temas Que uno lo puede ver Que uno lo puede Es cierto Y lo que decimos Una verdad Haga puño Hombre Aquí cuando hay dos equipos Empiezan con esa serie Igualan aquí Igualan allá Buscando taquilla Buscando taquilla Ahí no están haciendo Más nada Sino buscando taquilla Porque la taquilla Es la que le representa A ellos Unos dividendos Pues unos rendimientos Financieros Significativos Claro que sí Bueno Cuatro de la tarde Cincuenta y ocho minutos Se nos acabó el tiempo Mañana estaremos nuevamente Con más temas candentes Por www.cenurradio.com Feliz día para todos Y que Dios nos bendiga Felices sueños Feliz día para todos